De esta manera se inauguró la reestructuración del colegio de primaria de la comunidad del Cocal, municipio de Buenos Aires, en el departamento de Rivas, donde el Ministerio de Educación y el Consejo del Poder Ciudadano fueron partícipes. Se invirtió en una cerca perimetral, en pintura, en ventanas, entre otras cosas, para que este sueño se hiciera realidad. En este centro de estudios, los niños que estudian acá y padres de familia se mostraron felices con la alegría de vivir en paz. Le damos gracias por la maya, se lo llevaron porque los niños no se salen a la tarjetera. El centro también del MINEC ha hecho gestiones, ha gestionado cumpliendo con las políticas educativas, que pretende, él ha dado seguridad a este centro, emayando todo lo que es el área de esta escuela, también poniendo seguridad a las puertas, pusieron cerraduras y también persianas que hacían falta. Estamos dando cuenta y estamos llevando cuenta que aquí en este municipio se han venido haciendo muchas, muchas obras, y aquí más que todo, en la niñez, en la educación, en la salud. Estamos viendo la inauguración de este colegio, de estas nuevas aulas, así como estamos inaugurando hoy en este municipio, en esta comunidad, se están inaugurando también aulas, no solo aquí en Buenos Aires, en este municipio, sino en todo el departamento de Río. Con apoyo directo que este gobierno brinda. Con cámara de Félix Ruiz, para la Red de Jóvenes Comunicadores, les informó Obed Bejarán.